¿Qué pasa los listas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal. El día de hoy les traemos las noticias del mes de marzo. Ya saben que las noticias siempre salen un mes antes de que se efectúen y nos van diciendo los cambios que se vienen o los eventos que se vienen para el siguiente mes. En este caso salió los cambios el día de ayer por la noche y ya podemos ver qué es lo que prepara Konami el siguiente mes. Bueno, antes que nada para los que no lo sabían está el trotamundos y las llaves en oferta y hay ofertas igual de 48 horas. Estas terminan el día de hoy a las 10.59 hora de la Ciudad de México. Y bueno, vamos aquí a donde se avecinan cambios. Dice, este es el contenido que añadiremos al juego dentro de poco a principios de marzo. Gran premio de turboduelos. Parece que es un nuevo evento. Dice, ya está aquí el nuevo evento. Jugador contra jugador con turboduelos. Gana turboduelos para obtener la nueva carta UR, el guerrero poderoso y la nueva carta SR, la vuelta de la sincronía. Más adelante vamos a ver las cartas. Después dice, principios de marzo también expedición de duelo. Avanza por la mazmorra y lucha para obtener recompensas como tickets de carta y gemas. Luego a mediados de marzo tenemos el duelo de asalto. El cometa del inframundo, Gulracocha Rasca. Un inmortal terrestre ha aparecido en el mundo de duelos. Lucha en equipo con tus amigos y desafía al inmortal terrestre para conseguir una nueva carta UR. La bomba negra y la nueva carta SR. La pasión of Balmas. O Balmas, no sé la verdad. Esto como que lo dejaron en inglés. Dice, empezaré el ritual para que el rey del inframundo ascienda. Esto va a ser por lo que puedo leer de esos eventos donde el inmortal tiene como 5 millones de vida. Dice, luego mediados de marzo también va a haber un bingo. Vamos a ver. La carta SR que nos va a traer es el insecto ahullador. Una carta bastante buena. Y pues ya saben que nos da gemas. Regularmente entre las 3... Entre las 3 cartas esas que nos muestran. Entre los 3 tableros esos nos da como unas 200, 300 gemas. E igual a mediados de marzo tenemos desafío de preguntas. En la escuela de duelos por tiempo limitado. Ahí también ya ven que nos dan cartas exclusivas. Y ahí son menos gemas como unas 100. Finales de marzo ya va a estar disponible Carly. Carly Carmine se fija en Duel Links. Completa las investigaciones para obtener la nueva carta UR. El Hada de la Fortuna en... Y la nueva SR, la Templanza de la Profecía. Ambas cartas son buenas. Además puedes acumular puntos de investigación para desbloquear a Carly. Carly Carmine. Quedaos con esa portada. Carly va a ser la gran noticia. Así dice. Desde que leí ese quedaos. Dije joder. Finales de marzo. Aster Profesional está aquí. Gana duelos para obtener la nueva carta UR. Demente y la carta SR, Dead Time. O D-Time. And D-Mine. Y bueno, lo que sí es que con Aster Profesional a futuro. Regularmente este tipo de eventos lo sacan dos o tres veces. Podemos tener cartas interesantes. Ya sea que nos den el Tarser Malicious. Nos den el Robo del Destino a tres copias. Aunque eso sí lo dudo bastante. Y a finales de marzo la CASE que empieza justo el 31 de marzo. La primera fase concluye el 12. Y la segunda fase empieza el 10. Y bueno, vamos a revisar rápidamente las cartas que van a traer los eventos. Vamos a ir rápidamente a la página del YouFull. ¿Y qué tenemos por aquí? Primero, al principio de marzo los Turbo Duelos van a traer a Mighty Warrior. Que es este el guerrero poderoso. Es un monstruo de seis estrellas. Genérico. Dice, si esta carta destruye un monstruo de tu oponente en batalla. Inflige daño a tu oponente igual a la mitad del ataque original del monstruo destruido. No está mal. Su ataque no es la gran cosa. Pero como es seis estrellas. Me viene a la mente el deck que subí hace un par de días. Con afinado para la batalla. Así lo pones mamadísimo. Y ya con cuatro mil puntos. Te destruyes cualquier monstruo. Y no sé si te quitas un Blue Eyes o un Purgatrio o así. Pues si le vas a infligir una buena cantidad de daño al rival. Y luego tenemos la carta SR, Synchro Back. Que dice, devuelve un monstruo sincronizado que controlas al extra deck. Invoca de modo especial un monstruo sincronizado con el mismo nombre que ese monstruo durante tu próxima Stand By Phase. Así que pues ya saben, esto lo podemos activar en la End Phase del rival y listo. No la veo tan buena, pero puede ser interesante. Luego tenemos para mí la mejor carta que van a estar dando. Que es el Black Salvo, el Salvo Negro. Que dice, cuando esta carta es invocada de forma normal. Puede seleccionar un monstruo de tipo Máquina, Oscuridad. De nivel 4 en tu cementerio. Invoca ese objetivo de forma especial. En posición de defensa, pero sus efectos se niegan. Este es un tuner de nivel 3. Por lo que vas a poder hacer Synchros de nivel 7. La verdad es que es una muy buena carta. Y que bueno que nos van a dar a ese tuner. Luego tenemos esta que es una carta de contraefecto. La Pasión of the By Mase. Dice, activalo solo si controlas un monstruo inmortal terrestre. Boca arriba. Niega la activación del monstruo del oponente. Y destruye la próxima. No creo que se vaya a utilizar bastante. Pero pues más soporte. Esta es la carta que nos va a dar el... El bingo. Esta nos va a dar el bingo. Esta carta obviamente es del evento del Wiracocha. Rasca. Y esta es el insecto aullador. Dice, cuando esta carta es destruida. En batalla y enviada al cementerio. Puedes invocar especialmente un monstruo de tipo insecto. Con 1500 de ataque desde tu deck. Bastante bien. No dice que tenga que ser forzosamente en posición de ataque. Así que... En defensa no estaría nada mal. Luego también esta carta es muy buena. Esta carta es de... Obviamente de Carly. Ya cuando desbloqueamos a Carly. Es la Fortune Fairy. Dice... De fuego. Atributo fuego. Cuando robas esta carta. Puedes revelar esta carta. La invocas de modo especial desde tu mano. Y si esta carta es invocada especialmente desde la mano. Puedes seleccionar una carta colocada que controle tu oponente. La destruyes. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Luego tenemos otra carta que nos va a dar Carly. Que es la templanza de la profecía para los spellbooks. Dice... Durante la fase. Durante tu fase principal. Si has activado una carta mágica. Libro de hechizos. Anteriormente este turno. Puedes sacrificar esta carta. Invoca de modo especial un monstruo de tipo lanzador de conjuros. De luz u oscuridad. De nivel 5 o superior desde tu deck. No puedes invocar de forma especial otros monstruos de nivel 5 o superior. Durante el turno que actives este efecto. Con el mago ese que remueve cuando destruye. Mago de caos creo. El UR de la minicaja. Viene bien. La templanza no esta mal. No es la gran cosa. Pero pues es SR. Así que le veo bien la rareza. Luego tenemos Z-Mine. Que es una carta ultra rara. Actívala solo si no controlas ningún monstruo héroe del destino. Invoca de modo especial un héroe del destino de nivel 3 o inferior desde tu deck. Vale. Vale interesante. D-Mine. Y por último tenemos D-Time. Cuando un monstruo héroe elemental que controlas. Abandona el campo. Agrega un monstruo héroe del destino de tu deck a tu mano. Cuyo nivel sea menor o igual al nivel del monstruo héroe elemental. No sé. No me convence la verdad. Pero pues vamos a ver que se hace. De momento estas son las cartas que van a traer. Los próximos eventos. Para mí pues la mejor es Black Salvo. Luego pondría D-Mine. La Fortune. Y el Guerrero Poderoso. No sé ustedes. Ah también el insecto es bastante bueno. Pero bueno chicos. Vamos a dejar hasta aquí el video del día de hoy. Quiero que me pongan en los comentarios. Que les parecieron estas cartas. Si creen que vayan a entrar al meta. Si creen para un deck fund de algo en específico. O si justo estaban esperando esa carta. Para terminar de armar un mazo. Y bueno de momento sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado. Si se apoyen con su like. Suscríbanse. Que ya casi llegamos a los 19 mil. Y sin nada más que decir. Por el momento yo me despido. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.